Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, llegó su mamá y abuela por aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy día les tengo... Por ahí escuchan, escuchan a Yanely. ¿Esa fue? ¿Esa fue a Yanely? Es que todavía me dice... Bueno chicos, les voy a presentar a unas amiguitas muy lindas, guapísimas. Por aquí les voy a presentar a la primera. Yanely, tú por chistosa. Ven, ven. Ya, démosle un tiempo. Démosle un tiempo. A ver, Valeria, ven. Estábamos vestidas de rojito, de mamá nueva. Vean, yo creo que tienen que hacer la misma entrada que yo. Vaya. La misma entrada que yo. Valeria, si tiene un rayo en el terrazo. Que la gente va a dar un rayo. ¡Vaja, pero baja! ¿Cómo es que se dice? En ese lugar. Cuidado. Bueno, ahí está. ¿Puedes poner a los monstruos? Bueno, ya, ya. Ya, ya está bajando la chimenea. Bueno, acá viene nadie. ¡Yanely, la cloro! ¡Yanely, yanely, ven! Ni creas, ni creas. Como la rosa es suavemente más. Ven. Ni creas. Ni lo mientes. Ni lo mientes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo no puedo. No puedo. Claro. Ahora bajas la chimenea. Anda. Ven, a ver si puedo. A ver. Bien mandada. Tienes que ser de casa y tú que no me hagas caso. Como te digo. No te ves la roqueta. Verán. Ahí va, ahí va. Uy, ahí va, ahí va. Es que se me roba la mano, no puedo. Verán que la llamo. Súbete. 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 Súbete que yo iba a ser solo la espectador. No. Eso no. Jamás. Hola chicos. Voy a intentarlo. Karen Belén. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Suba, suba, suba. Baje, baje, baje. Lé no hace mejor. No hace mejor. Ven chinita. Faltan las chinitas. A ver, ¿dónde está el S? Ponga, si no, no viene por acá. Y te subes bien bonito. Lo que ellos que vean. La chinita es experta. La chinita es experta. La chinita es bajando. Ya baja todo. A ver. Ella está más bonita. No se debe ser buena. No. Ven para acá. Aquí. Miren qué bonita que está ahí esa manuela. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a encontrar con Fabiana, la china 505 y la china Fabiana. La china 505 y la china 505. Bueno ya. Lo que queremos ver. Subir y bajar. Al punto. No. Sube. Eso. Sube. 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 Solo nos quedamos rápido. Bueno. Por estarse por un lado. Esto es mucho por hoy. Por favor. Chao, chao. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper y súper bien. Les envío muchos besos, muchas bendiciones. Bueno. Ahora aquí me encuentro en un lugar. Quiero que ustedes adivinen más o menos. Bueno, por aquí está un poquito desordenado. Pero más o menos ustedes van a ir adivinando. Por este ladito. Es que no sé dónde. Está igual que parece. Vamos viendo por este ladito. Así. Más o menos. Bueno. Ahí están todas nuestras cosas. Así como que desordenadito. Pero yo sé. Es para que se imaginen. Más o menos en qué ladito vamos a estar. Ahora nos encontramos con varias chicas. Que está aquí. Yanely, Angélica. ¿Y cómo se llama? Claro. Claro. Pero ahorita les voy a presentar a Angélica. ¿Y Yanely, ya estás? ¿No todavía no? No todavía no. Esa es de la Angélica. Bueno. Entonces vamos a estar ahorita. Ya nomás vamos a estar presentando a Angélica. Pero antes de eso, quiero que ustedes estrellan. ¿Qué tal está la oficina? Porque ahorita les vamos a traer unas nuevas cositas. Pero como mamá no es la policía. Como ustedes ya saben, se acercan las fechas de Navidad. Entonces nosotros les vamos a sorprender mucho a ustedes. Ya sea en los videos. Y también en las fotitos en nuestras páginas azul. Así que vayan a ver. Porque bueno, la pueden seguir con mi Valeria Basurto en Instagram 1. Y Valeria Basurto en Facebook. Bueno, ahora sí. Ven a Angélica. Ay Dios mío. Y tal, 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 tal. Ah. Ahora sí. Pero antes de eso. Ahí. Ajá. Vamos para que hagas una pasarela bonita. Y para que las muestres ahí. Bueno chicos, ya saben. Mi nombre es Angélica Ceballos. Espero que me vayan a seguir también. Allá tenemos nuevo contenido. Y bueno. Con todos los favoritos. En toda la página se me suelta. Ay. Bueno, ya se me soltó. Ya se me soltó. Ya vamos para que motelo entonces. A dar una vueltita. Vamos a estar diciendo. A ver. Angélica Ceballos con 27 años de edad. Son 27, ¿verdad? 27. 27. Entonces. Entonces. Mide. Mide 1.54 tallas. No sé. Ustedes le ponen las tallas. Eso vamos a estar haciendo otro video. Para que ustedes lo vean. A ver. Ajá. Porque ni yo todavía he hecho un video de mis tallas. Así que vamos a estar haciendo. Yo más o menos hace. No sé ahorita cómo estaría. Entonces vamos a estar viendo. Ahorita vamos a hacer unas poses. Aquí. Aquí. ¿Qué lo miramos? Miramos el de este. ¿Lo miramos por acá? Sí. Para que ustedes vean. Lo que vamos a hacer. De verdad que casi se ve más oscuro. Sí, se ve más oscuro. Ay, esa. Ay, sí. Hola, Janery. Hola, Janery. Yo creo que mejor pongamos el de este del otro lado. Ah, también. Entonces. A ver. Ay, así. Entonces vamos a estar haciendo esto. Así. Y lo mejor. Y vamos a hacer aquí el que. Haga el mejor cactus. De la mejor pose. Le vamos a estar regalando una fotito. Para ustedes. Pero por interna. Así que vamos a ver. Ahí estará bien. Sí, ahí. A ver, dale tú. ¿Dónde te pongo aquí? Por tu mamá. Primero vamos a ver a Angélica. Cactus. Ahora sí, otra. Eso no está. Eso no está. Eso no está. Eso no está. Bueno, hay que recortar aquí. Bueno, chicas. Espero les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Uh, uh, uh. No sé qué horas son acá. Ahorita estoy perdida del tiempo, chicos. No sé la hora y todo. Pero solamente sé que estamos de noche. Pero bueno. ¿Cómo están, mis chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. A todos y cada uno de los que me están viendo ahorita, chicos. Gregorio, hola. Juan. ¿Cómo me les ha ido, mis chicos? ¿Me extrañaron? ¿No me extrañaron? Déjenme decirles que yo sé. Los extrañé mucho esta semana, chicos. Nuevamente, pues, me fui. Pero aquí estamos. Aquí estamos, chicos. Los quería sorprender. Aunque yo casi siempre los sorprendo fines de semana. Más que todo domingo o sábado a veces. Pero, bueno. Igual, estamos lunes. Entonces, buen inicio de semana para todos, chicos. Mi semana, pues, todo súper chévere. Hoy día retomé al gimnasio. Fui al gym. Entrené súper chévere y todo. Pues, fui a hacer unas vueltas por ahí. Y aquí estamos, chicos. ¿Saben que entré en dieta? Sí, pero no estricta, chicos. Una dieta bonita. Una dieta saludable. No como que, ay, así. No. Una dieta buena, chicos. Con carbohidratos, proteínas y vegetales. Lo que uno siempre debe comer, chicos. Comer sanito. Bueno, es que yo hago eso de lunes a viernes. Porque los fines de semana yo como que, ah. Pero no es que así en exceso, no. O sea, normal. Cosas que a mí me agradan, pues, como que ñam, ñam, ñam. Pero, bueno. Así estamos. Y hoy día, chicos, iniciamos. No he comido para nada. Ni un dulce hoy día. Porque ya saben, el dulce hace pancita, chicos. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Bueno, yo no quiero. Uy, ustedes saben cómo yo amo el dulce. Ni se imaginan cómo amo el dulce. Pero, bueno. Hay que hacer ciertos esfuerzos para llegar a un objetivo. Y, bueno. Yo tengo ya fijo un objetivo. Pero todo es con su tiempo. A su debido tiempo. Con paciencia. Entonces, eso estoy haciendo. Teniendo mucha paciencia y disciplina en ese aspecto. Y entrenando duro, chicos. Súper chévere. A ver. Déjenme ver. Ay, tan bello. Pil pone, te amo. Qué lindo. Rafa, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, mi querido José. Hermoso. ¿Cómo te va? Adrián, ¿qué tal? Ay, mis chicos. Créanme que me fascina cada palabra que ustedes ponen. Cada palabra positiva y buena. Hacia a mí, de verdad. Me fascina. Gracias, gracias. De verdad. Son un amor total. De verdad. Qué lindo, qué lindo. Así, así me fascina, chicos. Esas vibras todas chéveres. Aquí entre nosotros. Gracias, Daneri. Guau, ese nombre. Increíble. Parece un ISEC. Daniel, hola. A ver. Faz, tiempo, que, ñau, abejo. Chicos, estoy aprendiendo a hablar en portugués. Es portugués, ¿verdad? Déjame ver. Ay, se me fue. No. Wagner. Es portugués. No me equivoco. ¿Sí o no? Sí, sí, creo que sí. Ay, qué lindo. No sé qué dices, pero me encanta. No creo que sea algo raro, ¿no? Me arriesgo. Me arriesgo a decir que es algo bonito. Pero creo que sí. Rubén. Ibañez. Hola. ¿Cómo estás? Saluditos. Besitos. Un saludito, Rubencito. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Johnny. Buenas noches. ¿Qué tal mi ofida? ¿Qué opinan? Veo que por ahí sí ponen que les agrada mucho. ¿Cómo estoy hoy día? Presentable para ustedes. Es que aprovechando que estoy haciendo unas cosas, chicos, pues me ven así un poco arreglada. Porque, por lo general, paso sin maquillaje. La verdad, paso sin nada de maquillaje. Paso así como varias cosas brujas. Sí, de verdad. Es que no sé. Soy de esas personas que les fascina andar sin maquillaje, créanme. Pero igual, uno tampoco tiene que andar asustando a todo el mundo, ¿no? A ver. Luis, qué hermoso. Javier. Not sorry. Brasil. Uy, hablando de Brasil, chicos. Saben que ando, ando, pero así con unas ansias así, así fuertes de irme por allá, a Brasil. Pero bueno, quizás para estos meses, chicos. No sé, quién sabe. Me vaya para Brasil. Uh, 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 me voy yo para Brasil. Pero me encantaría, me encantaría conocer. Ay, no sé, chicos, ¿qué será? ¿Cómo será Brasil? Wow, ya voy a empezar a ver videos, a ver qué tal. A ver si me voy para allá. Y de una vez, alístense mis amigos de Brasil, que me voy, pero no sé cuándo. Pero lo importante es que sí, me voy a ir pronto. No sé cuándo. Michael, hola, ¿cómo te va? Ay, Henry. Ay, Jay Mere. Eres una mujer hermosa, muy graciosa, desde Cali, Colombia. Uh, sí, en algún momento me voy a ir para Cali también. Me quiero ir para Cali. Ya conocí Cartagena, conocí Barranquilla. Perfecto, me encantó todo. Todo, 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 déjenme decirles, hermoso. Yo creo que cada vez que visito un país, yo me quedo así como que enamoradísima, de verdad. Cuando me fui a Nueva York también fue lo mismo. Me encantó por completo todo, su cultura. Bueno, eso sí, era incómodo porque cuando yo iba a comprar a ciertas tiendas, hablaban inglés purito. Yo no sé nada de inglés, chicos. Entonces, era como que, ay, se me hacía complicado. Tenía que estar usando el traductor, el Google Traductor ahí con el teléfono para poder enseñarle lo que yo deseaba o algo. Pero bueno, sobreviví. Sobreviví esas tres semanas allá en Estados Unidos, pero todo perfecto. Rubén, tu outfit. ¡Eh, qué lindo! Gracias. Gracias, mi querido Luis. Rodivel, salud de México. Ay, también me quiero ir para México. Wow, chicos. Ustedes me nombran justo los países que más deseo, con los que más yo quisiera estar ahí. Bueno, les voy a enseñar algo que compré, chicos, hace poco. En el Black Friday, así se dice, ¿no? Bueno, el viernes negro, digámosle, que ya pasó. Y compré esto, vean. Miren. ¡Ay, no! Aquí estoy, miren. Ay, miren esta belleza, chicos. Entro a una tienda donde hay full, full cosas, así como, como chinos, algo así. Cosas así bonitas. Eh, ya han de saber, chicos. A ver, es que no me gusta tener estas cosas. Yo le quito siempre todo. Ay, miren. ¡Ay! Miren, compré este vaso gigante de Coca-Cola, vean. ¡Wow! Está hermoso. ¡Ah, me encanta! Ay, ¿cómo se abre esto? No puedo. Ay, ay, pude, ahí pude. ¡Ah, es enroscable! Pensé que era... ¡Uy, miren! Es sumamente... ¡Uh! Vean. Vamos a ver cuánto es ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, no! ¡Ups! De casi toda la marca. ¡Wow! Esto sí tiene mucha profundidad, vean. ¿Qué hay aquí? Ah, un papel de Coca-Cola. Está bonito. ¿Saben qué lo voy? Yo lo voy a utilizar para tomar agua, chicos. Lo que pasa es que... Ustedes no saben algo de mí. A mí me fascina tomar agua. Y mucha. Y a mí me da sed a cada rato. ¿Sabían eso? Miren, y viene con su sorbete, vean. Y yo creo que está perfecto para tomar agua. Y es que no sé para qué más lo puedo utilizar. Está lindo. Y el segundo, chicos, es esto. Ah, miren. También me compré un osito. Un osito panda, vean. Y ¿saben qué es lo más gracioso de todo? Es que es igualito a un chihuahua que yo tengo aquí en la casa. Es igualito. Así mismo, blanco con negro. Aquí no se le ven los ojos tampoco. Bueno, este porque es muñeco se le ve. Y tiene ojos azules. Vean. Pero es igualito. Y por eso también lo compré. En honor a mi chihuahua. Pero, ojo, está vivo, por si acaso. Está aquí, pero vean. Está hermoso. Bueno, el pandillo. Nos despedimos, chicos. De verdad que fue un gustazo poder conversar con todos ustedes. Se me cuidan y muchos saludos para todos, todos, todos. Besos. Chao.